¡Celébrale! ¡Con júbilo! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Levántate! ¡Levántate, Señor! ¡Y que tus enemigos huyan delante de ti! ¡Más los justos se alegrarán! ¡Cantarán con regocijo! ¡El Señor se ha levantado al triunfado con poder! ¡Más los justos se alegrarán! ¡Cantarán con regocijo! ¡El Señor se ha levantado al triunfado con poder! ¡Cantarán con regocijo! ¡Cantarán con regocijo! Señor y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder Soltando, soltando Padre Cristo mis hermanos, que Dios me lo bendiga y me lo proteja siempre En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludamos desde aquí, desde Torino Desde Radio Antioca, su hermano que les habla, el hermano Orlando Para poder saludarles y llevarles un programa más de ¡Levántate y resplandece! Hoy día mis hermanos, quería comentarles un pensamiento De lo que escuché de nuestro pastor en el programa de radio Que tiene en italiano, Atábola con Jesús Comentaba que había encontrado, había estado en un parque Y había encontrado a niños que no estaban con sus padres para cuidarles Que no tenían el cuidado y la protección de sus padres en el parque Y en ese parque no es que es un parque, digamos, libre Había personas, personas que estaban tomando, quizás drogadictos Hermanos, yo quiero decirte que el hombre puede fallar El padre o la madre puede fallar Quizás estos padres, el padre o la madre de estos niños No se preocupan por sus hijos Pero yo te vengo a decir Amigo que me escuchas, que hay un padre que se preocupa por ti En Josué capítulo 1 verso 5 dice No dejaré ni te desampararé Estaré siempre contigo No te dejaré ni te desampararé Estaré siempre contigo El Señor está contigo hermano El Señor está siempre a tu lado Depende de ti, abre tu corazón Abre tu corazón Y Él estará contigo Para ayudarte y llevarte por el camino que Él quiere Y el propósito que Él tiene contigo son propósitos de bien Así mis amigos, yo quiero dejarles con este pensamiento Esta reflexión Y paso los micrófonos a la hermana Flor Amén, Paz de Cristo Pueblo de Dios, Dios nos bendiga Una vez más estamos aquí contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios Para edificarnos y mutuamente gozarnos en su palabra Dios los bendiga y buen procedimiento Bueno mis hermanos, y antes de empezar el programa Queremos empezar como siempre lo hacemos con una oración Que el Señor Jesucristo guíe este programa Padre Santo, Señor Jesucristo Tú Señor eres tú el único Señor Propósito que tenemos Señor aquí Que tu palabra sea revelada Que te conozcan Señor Que seas tú Señor A guiar el programa Señor Y llevar de la mano Señor Las palabras que nosotros podamos decir Señor Que salgan de nuestras bocas Señor, unta Señor con la palabra tuya Tu santa palabra de la Biblia Señor Y que pueda tocar una persona Por las ondas Señor de la radio Señor Por las ondas Señor Que van Señor hasta las personas que escuchan este mensaje Señor Que llegues tú, que seas tú Al abrir Señor su mente y su corazón Señor Y que puede llegar Que una palabra pueda tocar el corazón de una persona En el santo nombre tuyo Señor Jesucristo lo pedimos Aleluya Señor Amén Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Y Cristo no está muerto Y Cristo no está muerto Y Cristo no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser La tengo, la tengo, sí, la tengo La tengo, la tengo La unción, la unción está sobre mí No lo entiendo pero la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo La tengo, la tengo La unción, la unción está sobre mí No lo entiendo pero la tengo Vamos a decir mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Mira lo que hizo Dios Sanó mi cuerpo, tocó mi mente Me salvó justo a tiempo Su nombre alabaré Y es el mismo de ayer Te alabaremos Mira lo que hizo Dios Una vez más La tengo La tengo, la tengo La tengo, sí, la tengo La tengo La tengo La unción está sobre mí No lo entiendo pero la tengo En mis manos y en mi corazón La tengo en mis pies Científico muestra Que Dios es un diseñador Inteligente Para el profesor Glauco La Biblia presenta Los hechos sobre la naturaleza La fortaleza que refleja a Dios La Biblia muestra hechos sobre la naturaleza Y el hombre que refleja a un creador inteligente Brasil Brasil realizó el primer seminario Ciencia y Fe en Fortaleza Y el propósito del evento Es equilibrar el acoso ideológico practicado en las escuelas y universidades Con conferencias sobre ciencia, fe y cristianismo Proporcionando el entendimiento y reconciliación de las dos líneas de pensamiento Para la explicación de los temas fueron invitados los profesores Marcos Ederlin Del Instituto de Química de la Universidad Estatal de Campinas Y Glauco Magallanes, Universidad de Fortaleza En una entrevista exclusiva para el portal de Guíame Marcos dice que la verdadera ciencia siempre ha sido amable y del lado de los relatos bíblicos El primer motivo, el gran fundamento de la ciencia es exactamente el tema de la Biblia Dios Fue la suposición de que hay un solo Dios Un solo Dios que gobernó su universo con leyes inmutables, coherentes y consistentes Además de que se había hecho a su imagen y semejanza Y así que hay que tener una mente fiable para entender Cómo lo hizo para mantenerse en buen estado de funcionamiento su creación Lo que condujo a los hombres a hacer la ciencia que se practica hoy en día Para el profesor, los padres de la ciencia podían ver una clara evidencia de un creador Los grandes padres de la ciencia como Boyle, Pascal y Newton Eran en su mayoría hombres que observaban el universo y la vida a la luz de la ciencia Podían ver en sus datos claras pruebas de un creador Pero Darwin, Freud, Marx, Sagan y sus discípulos desvían a la ciencia de su camino Y llevaron muchos científicos a la falsa creencia Una fe naturalista de que solo había materia y energía en el espacio en este universo Relató Abordando el mismo tema, para el profesor Glauco Magallanes Es posible probar la verdad de las escrituras aún incrédulo Dejando claro que la comprensión de la naturaleza, el hombre y la historia en las escrituras Es consistente con la realidad y pone en evidencia la excelencia de Jesucristo Que no puede ser el resultado de la mera habilidad literaria Un proverbio al día te da sabiduría El proverbio del día se encuentra en el capítulo 6, versículos 16, 17, 18 y 19 Seis cosas aborrece Jehová Y aún siete abomina su alma Los ojos altivos La lengua mentirosa Las manos derramadoras de sangre inocente El corazón que maquina pensamientos iniquos Los pies presurosos para correr al mal El testigo falso que habla mentiras Y el que siembra discordia entre hermanos Hermano, esto yo creo que debe hacernos reflexionar Al Señor no le gusta Y aborrece la altivez de las personas Aborrece la mentira Aborrece el homicidio Aborrece el pensamiento perverso que tenemos los otros seres humanos La decisión apresurada para ir al mal Medita un momento antes de tomar una decisión La falsedad de las personas Y por último Dice que aborrece El que siembra discordia entre hermanos La cizaña La murmuración hermanos Un proverbio al día Te da Sabiduría Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé Trabajemos por el maestro Desde el alba al vislumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad Cuando todo aquí penezca Y nuestra obra se sella Y que sea pasada lista y he de estar Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista A mi nombre yo feliz responderé En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá Y su gloria y su gloria Y su gloria el salvador impartirá Cuando los llamados entren a su celestial hogar Y que sea pasada lista y que sea pasada lista y he de estar Hay quienes no creen en la existencia de Dios Aquellas personas se los define Se les denomina que son ateos o agnósticos No sé si usted sea alguno de los que no cree en la existencia de Dios Si fuera así Este estudio le revelará la existencia de Dios De una manera práctica, sencilla y precisa La Biblia define a aquellos que no creen en la existencia de Dios De la siguiente manera Le define como necios La definición del término necio es aplicado por Dios mismo Para aquellas personas que dicen no creer en Dios O llamarse ateos Dios nos habla por medio del rey David Que es una necedad Ignorancia Falto de razonamiento Afirmar o creer que no existe Dios Salmos 14.1 y 53.1 dice El necio en su corazón no hay Dios dice Dice el necio en su corazón no hay Dios Para Dios la persona que dice no existe Dios Es un necio Es un necio La razón fundamental Por la cual las personas dicen no creer en Dios O no desean tener en cuenta a Dios Es porque desean hacer con su vida Lo que se les dé la gana o les parezca Desean vivir en el pecado La maldad La injusticia Y no quieren aceptar Que hay alguien superior A quien tienen que rendirle cuentas De sus hechos Romanos 1.24 Nos narra las consecuencias de no tener en cuenta a Dios Dice Por lo cual también Dios los entregó A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Una mente reprobada Es decir que Dios No acepta los pensamientos Y estilo de vida De una persona que no tiene en cuenta a Dios Una persona idólatra tiene una mente reprobada Porque no tiene en cuenta a Dios Los homosexuales La homosexualidad Es tener una mente reprobada Por no tener en cuenta a Dios Una vida de libertinaje sexual Es tener una mente reprobada Una persona que vive en el pecado Tiene una mente reprobada Porque no tiene en cuenta a Dios Y cree Que puede hacer con su vida Lo que le plazca Esto es una artimaña del diablo Hermanos y amigos que me escuchan Para llevarse gente al infierno Romanos 1.21 Dice Pues habiendo conocido a Dios No le glorificaron como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Muchas personas creen Que todo lo que existe Es producto de la evolución De la casualidad Pero mis amigos y hermanos Esto no es así En este estudio comprobaremos Que no es así La Biblia nos enseña Que una de las pruebas Que Dios ha dejado Para que el hombre sepa De la existencia de Él Es ver todas las cosas Que Él ha creado Estas cosas que Él ha creado Sean visibles o invisibles Nosotros las podemos ver Las podemos sentir Dios es el creador De los cielos y la tierra El firmamento El aire El agua La luz El aire no lo podemos ver Pero lo sentimos hermanos Cuando llega El viento Uno lo siente En la cara Es una prueba Indubitable De la existencia De Dios Todo ello Habla por sí mismo De la existencia De un ser supremo Eso lo vemos En Génesis capítulo 1 Versos 3 al 8 ¿Sabía usted Que la vegetación Y todos los animales Fueron creados Antes que el hombre? Dios es el creador De la vida En el acto creacional De Dios En Génesis capítulo 1 Versos 11 al 25 Nos narra las consecuencias Y cómo es que Dios creó Todas estas cosas Que hoy existen Las plantas Y todo árbol Que da fruto Es lo primero Que fue creado Para el sostenimiento De la vida animal Y del hombre mismo Eso lo ve usted En Génesis capítulo 3 Del 11 al 13 El sol La luna Las estrellas La lumbrera mayor Menor Y las estrellas En total Fueron creados En el día cuarto Eso usted Lo puede leer En el capítulo 1 Versos 14 al 19 Los peces Y las aves Fueron creados El día quinto Génesis capítulo 1 Versos 20 al 23 Los animales El día sexto Y aquí la creación Fue compartida Porque en este día Antes de ser creado El hombre Primeramente fueron creados Los animales Según su género Y especie Génesis capítulo 1 Versos 24 25 El sexto día Para finalizar la creación Dios crea Al hombre Obra de sus mismas manos Porque lo formó De polvo De la tierra Esto nos muestra Que Dios Es el hacedor De la vida Los seres humanos Le debemos La honra Y la adoración A ese Dios Tan grande Quien es Incomprensible Para la mente humana En Génesis Capítulo 1 Versos 26 Al 27 Y el capítulo 2 Versos 7 Una de las razones Por la cual Muchas personas Dicen no creer en Dios Es porque alegan No haberlo visto A Dios No se puede ver Con los ojos naturales Estas personas Creen que Dios Es como un simple humano Para poder verlo Con los ojos naturales La Biblia Mis hermanos Dice Que A Dios Nadie lo ha visto jamás Es decir Que a Dios Nadie lo puede ver Por su esencia Misma Que es Espíritu Santo Juan 1 18 En Juan 1 18 Usted puede ver esto Y leerlo Dios es tan grande Que es Incomprensible Para la mente humana Pero esto No debe ser Causa Hermanos Amigos que me escuchan Para negar La existencia de Dios Por más Que no lo comprendamos Ni lo veamos Sino que Es nuestro deber Creerle Honrarle Servirle Y obedecerle Como dice Isaías Capítulo 17 Verso 7 Cuando Dios Creó al hombre Puso en él Espíritu de vida Ese Espíritu Hermanos Es El que nos hace Ser conscientes De la existencia De Dios Es algo Es algo Que no lo podemos Negar Tal vez las cosas Adversas Y negativas De la vida Que usted ha pasado En todo el tiempo Que usted existe Quizás le hagan ver Que no hay Dios Como que no existe Que no existe Como que le ha querido Cambiar la idea De no creer En Dios Pero yo le vengo A decir aquí Mi estimado amigo Y querido amigo Que me escuchas No es así Esto no es así Dios es real Dios existe Dios ha cambiado Mi vida Y puede cambiar Tu vida Y yo te invito Hermano Te invito amigo A que sigas Leyendo Y creendo Y conociendo Al único Dios Verdadero Que puede Transformar Tu vida A Jesucristo Él es el único Dios Verdadero Existente Que puede Cambiar tu vida Hoy día Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Te quiero Levantar A ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Y llenas El lugar De tu Presencia Y descender Tu poder A los que estamos Aquí Creo en ti Jesús Me alocarás En mí Y creo en ti Jesús Me alocarás En mí En mí En mí En mí Y recibe Toda la gloria Y recibe Toda la gloria Y recibe Y recibe Toda la gloria Precioso, mágico de Dios Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia Es descender tu poder a los que estamos aquí Y creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Y creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, mágico de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la honra Precioso, mágico de Dios Levanten sus manos Levanten sus manos Fíjate al Señor, gracias ¿Sabías que la ley de Dios Dada a Moisés Prohíbe los tatuajes? El Antiguo Testamento Prohíbe los tatuajes En Levítico 19, 28 Se dice textualmente Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo Por un muerto Ni imprimiréis en vosotros tatuaje alguno Yo Jehová Literalmente la palabra hebrea Ka-ka o Ka-ka Significa hacer una hinchición en la carne Lo que conocemos hoy como tatuaje Algunos estudiosos afirman que Esta prohibición se debía a una práctica común De los egipcios y de otros pueblos Quienes acostumbraban marcar así los cuerpos De quienes eran consagrados a dioses Significa por tanto Un sello de pertenencia A una entidad espiritual Diferente de Dios ¿Tú lo sabías? Un proverbio al día Te da Sabiduría Bueno mis hermanos Y así hemos llegado a la parte final del programa Esperando haber sido de bendición para todos ustedes Que nos están escuchando aquí en Italia En Torino Y en todo el mundo Gracias hermanos Porque ustedes han permitido de entrar en vuestros hogares Que la palabra que hoy día Ustedes han escuchado Ya ha sido de bendición De edificación Y que podamos vernos En el Escucharnos en el próximo programa Dios mediante Amén Aleluya Padre Cristo hermanos Dios lo bendiga Pueblo de Dios En el nombre de Jesús Y como siempre le decimos ¡Levántate y resplandece! Resplandece Pues ha venido tu luz Resplandece Pues ha venido tu luz Tu luz ha venido La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti Resplandece 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 Pues ha venido tu luz Resplandece Pues ha venido tu luz Tu luz ha venido La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti La gloria La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti ¡Eh! ¡Aleluya! ¡Eh! ¡Conmigo! Resplandece Resplandece Pues ha venido tu luz ¡Escúchalo! Resplandece Pues ha venido tu luz La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti ¡Escúchalo! La gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido Sobre ti ¡Eh!